Gracias por continuar con nosotros, el caso Coral que todavía anda dando vuelta fue el 18 que apresaron los tres generales a Robiú, pero que lo que quiero en esto resaltar el mundo es que mientras más los abogados de ellos ponen trabas para que le conozcan la medida de coerción, están presos, entonces este caso que ha dicho el Ministerio Público que envuelve con el otro todo el Coral, 4.500 millones de pesos y que ahora lo que llama la atención es la situación de esta muchacha que era ejecutivo del Banco de Reservas ahí en la avenida Venezuela de Santo Domingo Oeste y el empresario de estación de gasolina, la que le dicen la marinita o la marina, que es la que queda ahí en San Susi, de la forma que el Ministerio Público dice que cometían esos hechos, es una cuestión indignante. Yo espero que ya hayamos iniciado la era en el que se castigue la corrupción indecente como la que hemos visto en todos estos casos que se han presentado de políticos, militares y empresarios. Bueno, así lo dijo Camacho, el director del PECA, dijo se acabó la impunidad en República Dominicana. Veamos el siguiente trabajo que nos presenta Víctor Erasme dándonos cuenta de que la propusieron para el martes la medida de coerción. El 6 de agosto del año 2020, el presidente Luis Abinader designó a Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República. Mediante el decreto 324-20, el Ministerio Público ha impulsado una serie de operaciones que mantienen tras las rejas a varios exfuncionarios civiles y militares de la pasada gestión gubernamental, incluyendo a un hermano del expresidente de la República, Danilo Medina. Primero tenemos un estándar para el procesamiento de todos los casos y segundo tenemos la convicción que no debe haber lugar donde se pueda esconder la corrupción en República Dominicana. Donde quiera que nosotros tengamos evidencia de que se cometió un acto de corrupción, vamos a procesar a los responsables. La operación Coral 5G, realizada el pasado 18 de diciembre, es la acción más reciente ejecutada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Las figuras más renombradas en este caso son los generales de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Robiu, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, y Julio Camilo de los Santos Viola, quien en el gobierno de Danilo Medina, se desempeñó como subjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial CUSEP. Si ustedes recuerdan, en la primera versión de este caso Coral, también se mencionaban personas y algunas de esas personas que se mencionaron en aquella ocasión hoy están siendo procesados en esta segunda parte que es Coral 5G. Esta es una investigación abierta. Como en otros casos, la PECA ha advertido que la operación Coral 5G es una investigación abierta, por lo que no descarta que haya más personas involucradas en esa supuesta red de corrupción, además de los 10 que ya se encuentran detenidos. En el mismo expediente acusatorio del caso Coral 5G, la PECA atribuye a la exdirectora del Consejo Nacional para la Nillez y Adolescencia, Conani, Gravy María Cuello Coste, quien es la esposa del general Juan Carlos Torres Robiu, haber montado un esquema de corrupción similar al que existía en el CESTUR. Y esto, robarse y distraer el dinero del Estado, que debe ir a la alimentación y cuidado de niños en situaciones de prescaria como lo que van a Conani, es un crimen atroz y terrible. La medida de coerción a los implicados en la operación Coral 5G está programada para conocerse este martes 30 de noviembre a las 9 de la mañana, luego de que fuera aplazada el pasado jueves por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenia Romero, debido a la ausencia de uno de los abogados de la defensa. El Ministerio Público ha adelantado que pedirá 18 meses de prisión preventiva para los imputados, solicitud que desde ya es rechazada por los representantes de los acusados. ¿Para qué prisión preventiva? Desde mi punto de vista jurídicamente, técnicamente, si se es objetivo, no creo que un juez dicte prisión preventiva de alguien que ha mostrado un comportamiento durante la investigación de no evasión. Además de la operación Coral 5G, el Ministerio Público ha ejecutado la operación Antipulpo por la que guarda prisión preventiva Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. La operación Coral, que llevó a la cárcel preventivamente al general Adán Cáceres, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial en el gobierno de Medina. La operación Medusa, por la que fue arrestado el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. La operación Caracol, por la que se investiga a varios ex miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, incluyendo a su expresidente Hugo Francisco Álvarez Pérez. Y finalmente la operación 13, que también mantiene recluido de manera preventiva al exdirector de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicente. Sobre la lucha contra la corrupción en las instituciones del Estado, el titular de la PECA, Wilson Camacho, advirtió que en el país no existen vacas sagradas. En República Dominicana ya no hay intocables. En República Dominicana nadie está por encima de la ley. Y todo el que el Ministerio Público tenga evidencia de que comete un delito será presentado ante los tribunales. Para Sobre la Noticia, Víctor Erasmus. En el sentido general uno tiene que sentirse conforme, relativamente satisfecho con lo que se ha hecho en el Ministerio Público en torno a la lucha contra la corrupción, el lavado de activo y la droga. Pero todavía yo creo que en el país hay vacas sagradas. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hay un par de casos de esos que están ahí en el cual definitivamente tendrían que haber empresarios importantes involucrados en esos casos y no lo están. Entonces todavía hay ciertas vacas sagradas, hay ciertas personas a donde el poder del Ministerio Público no llega, que hay niveles de protección política y económica. Pero en el sentido general se está mandando un mensaje que va a hacer pensar a los políticos y a ciertos empresarios de cierto nivel que no deben de meterse en problemas porque van a pagar por ellos. En el sentido general yo pienso que las cosas van más o menos bien. Y lo van a ayudar con el nuevo Código Procesal Penal que el Senado acaba de aprobarlo en dos lecturas y lo manda a la Cámara de Diputados donde se espera que se apruebe antes de que concluya la presente legislatura. Siempre recordando que no incluyeron las tres causales, solo una de las tres. Y se ve claro, dicen algunos, que el presidente Luis Abinader va a ser igual que el presidente Danilo Medina. No lo va a aprobar, digo, no lo va a promulgar, sino que lo va a observar. Pero ya veremos porque 20 años... Yo no puedo creer que eso pase. 20 años ya le está yendo la juventud al nuevo Código. Veamos el trabajo que nos presenta nuestro compañero Jonan González. Ahora fue el Senado de la República que aprobó en dos lecturas el proyecto de Código Penal Dominicano y lo remitió a la Cámara Baja, donde según el presidente Alfredo Pacheco, ahora sí existe el ambiente para aprobarlo y remitirlo al Poder Ejecutivo para su promulgación. Entiendo que el Pleno le dará la debida aprobación en virtud de que precisamente el Código Penal aprobado por el Senado en más de un 95% quedó de lo que resultó que elaboró la Cámara de Diputados en la pasada legislatura. Con la llegada del proyecto de Código Penal a la Cámara Baja, la explanada del Congreso volvió a ser escenario de manifestaciones. Esta vez decenas de organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres se manifestaron en reclamo de una vida sin violencia contra las mujeres, la inclusión de las causales del aborto en el Código y la no discriminación contra grupos vulnerables. Hoy es un día propicio precisamente para hacer un llamamiento a que todas las instituciones públicas, aunque el gobierno, a que el Congreso, que el Congreso definitivamente deje su lucha, deje de ser un enemigo de la mujer y comience a respetar sus derechos y a valorar su dignidad. Por su lado, organizaciones de la sociedad civil, iglesia y el sector empresarial denunciaron que el Código Penal aprobado en el Senado incluye artículos que promueven crímenes como la corrupción, el acoso, violación a la propiedad privada, abuso de poder y delitos contra menores de edad. De manera particular, en el artículo 296 se promueve con una pena de sólo 15 días de prisión que cualquier funcionario pueda secuestrar a un ciudadano sin la debida orden de un juez y sin cumplir los procesos legales. Este, que es un acto de abuso de poder, sólo se sanciona con 15 días de cárcel. Pero igual, se sanciona con 15 días de cárcel que una persona o una empresa pueda realizar experimentos biomédicos sin consentimiento del paciente. En total, los integrantes del Movimiento Resistencia enumeraron una lista de 20 artículos del nuevo Código Penal que, debido a las penas mínimas que tienen, promueven violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía. Pese a que reconocen que son minorías, los legisladores que abogan por la inclusión de las causales del aborto en el Código advierten que insistirán en el tema y que, en última instancia, será el presidente de la República, Luisa Binader, quien se comprometió con las causales del aborto, que tendrá que rendir cuentas a la población. Ahora, la mujer del barrio, que de una forma u otra haya sido violada, la van a condenar a tres a cinco años de cárcel. Solamente en cinco países del mundo se da este caso. Ahora, Luis, que cargue con su pena, Danilo lo observó. Nosotros entendemos que el Estado Dominicano no puede intervenir en ese aspecto, establecer sanciones a las mujeres porque ellas tomen una decisión sobre su cuerpo. De los 419 artículos con los que cuenta el proyecto de Código Penal, solo unos cinco artículos no han podido concitar el consenso de todos los congresistas, entre ellos el tema del aborto, de tiempo para que prescriba la corrupción, la discriminación contra los grupos LGBTIQ y otros. Para Sobre la Noticia, Jonan González. Bueno, el tema del aborto, que lo dejen para después. Ahora, yo creo que es lo de la prescripción de la corrupción. La corrupción no debe prescribir. Nunca. Y si ellos dejan un artículo en el que la corrupción prescribe, es porque ellos tienen algo que ocultar. Recuerda que son 10 años, a los 10 años prescriben. Bueno, que no debe prescribir nunca. No robe, no sea corrupto y entonces usted no tendrá temor de que el artículo pase como debe de ser. ¿Tú te recuerdas cuando yo estaba pequeño, la harina y el huevo? ¿O de San Andrés? Ah, bueno, pues el 30 es Día de San Andrés. Pero, para que esas festividades todavía se estén dando, hay organizaciones como la Mesa Redonda Panamericana. Yo que he preso una reportada de travieso. Ah, el capítulo Zona Colonial, la Junta de Vecinos de la Zona Colonial y el partido UDC de nuestro amigo Luis Acosta Moreta El Gallo, pues eligieron hoy y coronaron Laila Valdés Hernández. La nueva reina de San Andrés. Veamos el trabajo que nos presenta nuestra colega Rosa Escalante. La Unión Demócrata Cristiana y la Mesa Redonda Panamericana, capítulo Ciudad Colonial, coronaron a la señorita Laila Valdés Hernández como la nueva reina de las fiestas de San Andrés. La actividad incluyó un desfile de la reina saliente Dominic Peña, la nueva reina y su corte que acompañadas de la banda imperial de la UDC partió de la calle Sánchez, esquina Conde hasta la Meriño y luego recorrió la Padre Villini hasta llegar al Parque Duarte donde se celebró la ceremonia. El acto fue encabezado por el presidente de la UDC, Luis Acosta Moreta El Gallo, quien expresó que este año la fiesta de San Andrés coincide con el bicentenario de la independencia efímera de Núñez de Cáceres, un episodio de la historia que representa la dominicanidad. En esta fiesta de San Andrés se conjugan dos aspectos importantes de nuestra nacionalidad. Se identifica la solidaridad, se identifica la cristiandad y sobre todo la dominicanidad. Acosta Moreta destacó que sin tradiciones no hay identidad y lamentó que mientras en la República Dominicana se celebran tradiciones foráneas como el Thanksgiving y el Black Friday, la gente en el país se olvida de la cristiandad del apóstol San Andrés. Hoy prácticamente Núñez de Cáceres es un desconocido, ya que se ha sacado de los textos de educación porque no le interesan a las potencias extranjeras que este acontecimiento que nos dio la dominicanidad y nuestra primera independencia, que se le llamó efímera porque España no asumió su compromiso y nos dejó, como decimos ahora, suelto en banda. La nueva reina de la fiesta de San Andrés, una celebración que asumió la UDC y las juntas de vecinos de la zona colonial hace 22 años, fue seleccionada del grupo juvenil panamericano Ciudad Colonial. Mercedes Coste, presidenta del capítulo Ciudad Colonial de la Mesa Redonda Panamericana, dijo que esa entidad, la UDC y las juntas de vecinos de la zona colonial tienen el compromiso de mantener viva la tradición de la fiesta de San Andrés. Rosalba Escalante, sobre la noticia. ¿Se nos fue el tiempo? Sí. Bueno, pues decirle a ustedes, amigos y amigas, que el compromiso de ustedes con nosotros es para el domingo próximo a las nueve de la noche. Pero, antes de irnos y decirle adiós, lo vamos a dar con una información de Nino Germán Pérez sobre la situación en Haití y cómo eso nos afecta a los dominicanos. Haití hoy es un país inviable. El ex canciller de Haití, Claude Joseph, quien se convirtió en la manzana de la discordia entre las autoridades de ese país y República Dominicana, es visto como un agitador de pasiones contra el suelo dominicano. Los dos desafíos contra las autoridades dominicanas, de que Luis Abinader se creía el presidente de las dos naciones y de que se continuaría la construcción de un canal sobre el río Masacre, precipitaron su caída del gobierno. Porque es un río, es un dominio, es de dominio público, es una situación que tiene que haber un acuerdo binacional. Y llegar a un acuerdo de que no se puede permitir ese canal. Vuelvo y repito, tengan ellos razón, hay que asentarse de una forma amigable y demostrarle que eso no nos conviene por el daño que va a hacer. Por lo cual el presidente tiene que buscar personas que conozcan de eso, para que no perjudique a los productores de la línea noroeste, porque se perjudicarían 1.800 productores que producen el arroz y de los agricultores. Las autoridades haitianas y dominicanas han acordado la reactivación de la Comisión Mixta Bilateral para continuar dialogando sobre los problemas comunes entre ambos países. Los cancilleres iberoamericanos y República Dominicana aportarán su granito de arena para que la situación haitiana sea resuelta. Y en relación al tema de Haití, hubo absoluta unanimidad de los 22 representantes presentes en la reunión de que es necesario un nuevo esfuerzo internacional. Ustedes saben, yo lo hago a título de chileno, ¿no? Más que del secretario general de la CEGIP. Nosotros hemos estado, como Chile, muchas veces muy involucrados en el tema de Haití. Durante dos períodos, chilenos fueron los encargados de la minustad. Vienen ahora las gestiones en relación a ser efectiva esa declaración. Entre ellos está esa solicitud a la comunidad internacional de brindarle mayor atención al dramático caso haitiano. Y la comunidad internacional no le puede dejar a la República Dominicana solamente atender los problemas sociales y de orden público a Haití. Nosotros no podemos con Haití. Con la destitución de Claude Joseph, no queda cerrado el capítulo del río Masacre, pues se comenta de aquel lado que un hermano de la ex primera dama, Martín Moïse, necesita su agua para regar una gran plantación de plátanos. Para Proceso, Nino Germán Pérez. Nino Germán Pérez.